Las últimas lluvias que han caído sobre la ciudad no solo han dejado viviendas afectadas, sino que en medio de la tradicional práctica de bañarse y jugar bajo estas, algunos jóvenes han ingresado violentamente a la piscina olímpica para hacer uso de las mismas. El presidente de la Liga, Carlos Lohrer, denunció por medio de nuestro informativo este hecho. Con unos muchachos habitantes del barrio Barlovento, un grupo de 30, 40 muchachos, cada vez que llueve se vienen hacia la piscina y se vuelan a la piscina por las paredes y por los techos y por más que hemos tratado y tratamos de impedirle la entrada a la piscina, estos muchachos violentamente se meten. A pesar que la presencia policial se ha hecho efectiva, los funcionarios de este escenario deportivo se encuentran preocupados, ya que este hecho se presenta cada vez con mayor frecuencia. Ya partieron un vidrio ayer, bueno, amenazaron a los empleados, sacan hasta cuchillos. Yonaris Villa en las noticias.